Porque no puede haber un solo sitio de dado para la institucionalidad, no puede haber un rincón de Colombia donde no podamos llegar como institución. Algunos plantean que esto es como una visión guerrerista de militarización del país. En este país sabemos las dificultades cada y sabemos que hoy el APAR y el ELN le mamá gallo al país, le mamá gallo al presidente, le mamá gallo a los colombianos, nos juega sucio, siguen secuestrando, siguen extorsionando, siguen asesinando. Nosotros necesitamos una fuerza pública fortalecida, capaz de tener una presencia plena en el territorio, que exista un control territorial efectivo y para eso tenemos que incrementar el número de integrantes de la fuerza pública. La importancia de oxigenar a nuestros policías y soldados, especialmente los que están en esas zonas especiales de orden público, en donde llevan 7, 8 y más años. Imagínense, un funcionario, policía o ejército, que lleva 9 años en cierta región del país, donde no es su región, donde no van a ser, donde no tienen un vínculo familiar, yo creo que ya es hora. Desde el 7 de agosto del 2022 al 15 de abril de este año se han retirado de la Policía Nacional 11.944 uniformados, de estos el 56% adquirieron una asignación de retiro. Podría ser la lejanía familiar, planteaba ahora el senador Carreño. El bienestar del policía, que hayan instalaciones dignas, que hayan instalaciones que ofrezcan garantías de seguridad. 19.318 traslados en la policía para el fortalecimiento de los entornos familiares. Hay 20.000 sentencias pendientes para vagar de las cuatro fuerzas y no se ha dicho nada al respecto. Nuestro policía y soldados y nuestros metraloros en retiro, que también están en esa sentencia, quisieran escuchar hoy, ministro, y usted, con todo el respeto, ministro, alguna información al respecto. Hay una zozobra en donde se está diciendo que van a dar unos retiros masivos, especialmente en la policía, se hablan de 20.000 retiros masivos. Pero también se habla, el ministerio también habló de 20.000 nuevos cupos o nuevos miembros del nivel ejecutivo. Pero nada serviría que entre 20.000, pero se vayan 20.000 retiros de personas que apenas estaban teniendo la experiencia en el nivel de intendentes y demás, con 20 y 25 años. Cuando incluso la reforma a la policía se dejó un artículo para motivar el tema de la permanencia. Entonces, ahí no entiende, ministro, quisiéramos saber, el país quiere saber. Yo recopilo todo lo que mis policías y mis soldados me llaman y me cuentan y me dicen. Hay una preocupación si es verdad o no, que van a haber retiros masivos alrededor de 20.000, especialmente en el tema de la policía. Ministro, también hay una preocupación por el tema del mejoramiento de la calidad de la salud en las fuerzas. Ustedes vieron en el pasado como han tenido muchas tutelas, como la gente ha tenido que ir a encadenarse a las unidades de salud, a los dispensarios de ejército. Entonces, yo pediría con todo respeto y le pediría, ministro, que se organice, yo entiendo las dificultades económicas y demás, que se hagan unas mesas técnicas por departamento o por unidades de salud de la policía o por los dispensarios en cada jurisdicción. Unas mesas técnicas donde asistan los directores de las unidades de salud y se mire qué está pasando en cada región. Porque es muy triste que no tengamos especialistas durante el año. José Luis, hasta un año, para una persona tener una especialidad, algo tan sencillo como un tema odontológico, que fue el último caso que vimos en el Atlántico, o en Barranquilla, en Barranquilla más exactamente. Yo le había dicho a usted, ministro, hace un tiempo, le había comentado, y a los señores comandantes de las fuerzas, la importancia de oxigenar a nuestros policías y soldados, especialmente los que están en esas zonas especiales de orden público, en donde llevan siete, ocho y más años. Imagínense, un funcionario de policía o ejército que lleva nueve años en cierta región del país, donde no es su región, donde no es acero, donde no tienen un vínculo familiar, yo creo que ya es hora. Y ellos no están pidiendo que se les pague prima de instalación ni demás, porque el traslado es voluntario. Yo firma el traslado voluntario. Que se hagan esos relevos, porque ya es justo que una persona que esté en cierta región del país, siete u ocho años, y que un tiquete aéreo le vale un millón de pesos para salir, por ejemplo, de Arauca, un ejemplo, del Catatumbo. Es muy difícil, es muy complicado, ministro. Quisiera, de pronto, que se revisara. Yo sé que no es fácil, pero sobre todo porque ellos mismos lo están pidiendo el traslado voluntario. Deberíamos de revisar eso con los comandantes de la fuerza y de nuestra policía. Ministro, el pago de las sentencias. Hoy hay 20 mil sentencias que han ordenado que se paguen y no se hacen. Eso está llevando a un detrimento, además, porque tienen que pagarle los intereses. Y hay 20 mil sentencias pendientes para pagar de las cuatro fuerzas y no se ha dicho nada al respeto. Nuestros policías y soldados y nuestro metrador en retiro, que también están en esa sentencia, quisieran escuchar hoy, ministro, y usted, con todo el respeto, ministro, alguna información al respecto a la seguridad de nuestros policías y soldados en todas las regiones. Al plateado, Huila, por ejemplo, hay que llegar para ofrecer la seguridad a estos colombianos, pero también la seguridad de nuestros soldados y policías. Ellos tienen familia que también les duele lo que les pasa. Por otro lado, ministro, ante la exposición y lo que han dicho estos miserables de la FARC y el ELN, de implementar el plan pistola en todo el país, nuestros policías y soldados son vulnerables, porque cuando salen del servicio, se les recoge el armamento de dotación y el policía se va. ¿Y a dónde vive el policía del común? En el estrato 1, 2 y 3, porque el sueldo no va para más. Entonces, ¿cómo blindamos la seguridad a nuestros policías? Porque no dejan de ser policías. Policía 24-7, o no dejan de ser soldados de la patria 24-7. ¿Cómo buscamos una herramienta para que el policía se le pueda dotar de un arma de dotación y que se defienda a estos bandidos, que los neutralicen cuando atentan contra nuestros policías y soldados en los planes pistola? La mamá de un militar preocupada por lo que está pasando con la flota aérea. No lo veo, no sé, pero se lo va a enviar por escrito. Ministro, lo va a dejar llegar. Gran preocupación de la familia de nuestros soldados de policías. Ministro, lo va a enviar. 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 Gracias por ver el video